¿Te imaginas que todo lo que escribas en una pared se haga realidad pero solo si lo haces con ganas de lastimar a alguien más? Dale like a este video para nunca tener tarea, y comenta cuánta batería tienes en este momento. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Wonderwall. La historia comienza con una chica llamada Bam, yendo a coquetearle a uno de los jugadores de fútbol llamado Oh, por lo que los amigos del compi se ponen celosos, ya que a ellos les gusta Bam, solo que ella siempre los manda la caca porque solo tiene ojos para Oh. Bam le pregunta a su galán si le gustaría salir con ella al terminar las clases, a lo que Oh le dice que no puede, ya que tiene cosas más importantes por hacer, así que Bam le dice, ¡Tá bueno! Cuando el compi se retira, una chica llamada Nano va a decirle a Bam que la eligieron para ser la gerente del equipo de fútbol, y al escuchar eso, Bam se pone muy celosa, ya que todos los compis del equipo empiezan a coquetearle, incluyendo Oh, pues el cara remolacha le pregunta si le gustaría ir a una fiesta con él, a lo que Nano le dice, ¡Yes, yes, yes, claro que yes! ¿O no que tenías que hacer muchas cosas importantes? Era puro pedo, boludo. Como Bam se siente muy celosa de Nano, ella se niega a ayudarla a organizar todas las cosas del equipo de fútbol, y como quiere impresionarla, él va a toda madre a ayudarla, y le dice a Bam que es una mala persona, por no querer ayudar a Nano, y al escuchar eso, Bam se dice a sí misma que hará de todo para que Nano se aleje de su galán. Más tarde, a Bam se le afloja el estómago, por lo que va al baño, en donde escribe en una pared que desearía que Nano le era super feo, y que también le gustaría que tuviera una cara llena de imperfecciones, y cuando termina de liberar la vía de chocolate, Bam sale del baño, cuando de repente a ella se le sale un pedo del susto, al ver a Nano, quien está sonriendo de manera malévola al ver lo que escribió Bam en la pared, por lo que Bam dice, ¡Qué miedo! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Nano, o el jugador de fútbol, y Bam. Al terminar las clases, Bam regresa a su casa, en donde se pone a leer los comentarios que sus fans le escribieron, ya que ella publicó una historia de amor en sus redes sociales, y al terminar de hacer eso, ella escribe en su diario que Nano es su enemiga número uno, y que se siente muy feliz de que ella hubiera visto lo que escribió. Al día siguiente, Bam ayuda a Nano a organizar los vestidores de los chicos, pero solo porque quiere que Ovea que es buena persona, pero en eso, Bam percibe un olorcito a baño sucio, por lo que ella piensa que son las toallas de los chicos, pero al acercarse a Nano, Bam se da cuenta de que ella es la que huele así, y cuando los chicos entran a los vestidores, ellos casi se desmayan por el olor, y al descubrir que Nano es la que huele así, ellos se alejan de ella, por lo que Bam se siente muy feliz. Cuando Bam vuelve a ir al baño, ella escribe en la pared que desearía que Ovea se enamore de ella, ya que se dio cuenta de que todo lo que escribe en esa pared será realidad. Más tarde, el entrenador del equipo le pide a Bam que se concentre en hacer su trabajo como gerente bien, ya que últimamente la ha visto muy distraída, y cuando ella le dice que será más responsable, Ovea se pone enfrente de ellos, para tapar el balón que iba hacia el entrenador, y luego regaña a Bam por ponerse en medio del campo de entrenamiento, y al ver que su deseo no se cumplió, ella dice, ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no funcionó esa cosa? Y resulta que la única manera para que la pared te cumpla tu deseo, es que sientas odio hacia esa persona, y es por eso que a Bam no le funcionó, ya que ella siente amor por Ovea. Ese mismo día, el mejor amigo de Ovea discute con Bam, porque él piensa que a ella no le importa el equipo, y que solo aceptó ser la gerente, porque quería estar cerca de O, y también le dice que en vez de ser gerente, mejor debería ser la mascota del equipo, y al escuchar eso, Bam se molesta demasiado, y antes de marcharse, ella le dice, Te arrepentirás cara dura. Así que Bam va toda madre al baño, en donde escribe que el compi se convertirá en un Firulais, y unos segundos después, ella ve por la ventana que el compi está actuando como si fuera un perro, por lo que el entrenador llama emergencias, para que se lo lleven al hospital, ya que piensan que enloqueció, y vemos que la traviesa de Bam se siente muy feliz por lo que hizo. En la cafetería, Bam va a lo lejos que Nano está comiendo sola sola insolita, por lo que ella toma una pluma, y escribe en la mesa del comedor, que le gustaría que Nano actúe como un perro, pero para su sorpresa, su deseo no se cumplió, por lo que Bam llega a la conclusión de que la pared del baño, es la única que puede conceder deseos, y cuando Bam regresa a su casita, ella recibe un mensaje de O, quien le dice que le gustaría preguntarle a Nano, si le gustaría ser su novia, y al leer eso, a Bam se le chispotea, y empieza a hacer un plan para destruir a Nano, ya que ella piensa que si la quita del camino, O se va a enamorar de ella. Un día, mientras Bam estaba escribiendo maldades en la pared del baño, ella ve que unas bravuconas están molestando a una de sus compañeras, por lo que Bam le dice a la chica, que si siente odio por las bravuconas, entonces debería escribir en la pared del baño, algo malo que le gustaría que les pase, pero como la chica no le cree, ella le dice, ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí. Ese mismo día, Bam compra unas bebidas para O, pero al ir a la cancha, ella se pone muy celosa, al ver que Nano se la adelantó, y para su sorpresa, el amigo de O ya no está actuando como perro, y Nano ya no huele a baño podrido, y como Bam sospecha que algo le pasó a la pared, ella va al baño, en donde ve que una doñita está limpiando lo que había escrito, por lo que ella se pone en modo choki, y le dice que si vuelve a borrar lo que escriba, entonces va a desear que le pase algo malo, así que la doñita se molesta, y le da un coscorrón, para que Bam la respete, y le dice que le dirá a sus maestros, que está vandalizando los baños, y cuando la doñita se retira, Bam escribe en la pared que desearía que le pase algo malo a la doñita, Bam si sigues haciendo maldades, un espíritu chocarrero te va a jalar las patas en la noche, por otro lado, la doñita va a decirle al entrenador de fútbol, que Bam se está portando muy mal, así que el compi le dice que hablará con ella, y al terminar las clases, a Bam se le sale un pedo del susto, al enterarse que la doñita hizo la automurición en el baño, y como Nano ve que todo se está saliendo de control, ella decide que es hora de intervenir, antes de que Bam haga más mensadas, pero antes de hacer algo, ella va a decirle a Bam, que la doñita tenía hijos pequeños, los cuales van a esa misma escuela, y al escuchar eso, Bam se siente muy mal por lo que hizo, y para terminarla de cagar, la chica a la que estaban molestando en el baño, va a preguntarle si ella le dio matanga a la doñita usando la pared mágica, a lo que Bam le dice, no sé de qué hablas, como Bam se siente muy culpable por lo que hizo, ella va al baño para borrar todo lo que escribió, y al hacerlo, la pared se pone en modo Harry Potter, y reviva a la doñita, y al salir del baño, Bam se pone muy celosa al ver que Nano y Oh, están hablando, por lo que vuelve a escribir maldades en la pared, ya que al parecer, ella no aprendió de sus errores, y por su culpa, Nano sale corriendo hacia el baño, porque algo le pasó en la cara, y a lo lejos vemos que Bam, se siente muy orgullosa por lo que hizo, y al caer la noche, Bam sigue en shock, porque no puede creer que la doñita de la limpieza, reviviera, y en eso ella recibe una llamada de su mamá, quien le dice que está preocupada, ya que tuvo una pesadilla, en donde ella estaba encerrada en un baño, escribiendo cosas muy malas, y en ese momento, a Bam se le abre, y prefiere cambiar de tema, para que su mamá no se entere de que su pesadilla es real, así que le pregunta si es posible, que una persona empiece a actuar como perro de la nada, a lo que su mamá le dice que no, y como Bam sabe que su pregunta fue muy extraña, ella le cuelga a su mamá, y se va a mimir, pero en eso, Bam tiene una pesadilla, en donde Nano y la doñita entran a su habitación, solo para atormentarla, por todas las cosas malas que ha hecho, y cuando Nano le dice que es una asesina, Bam se despierta toda asustada, y mientras Bam estaba en su clase de inglés, ella ve que una de sus compañeras se tira por la ventana, y como Bam sabe que era una de las bravoconas, ella va a preguntarle a la chica que molestaron en el baño, si ella fue quien le dio el sueño eterno a su compañera, a lo que ella le dice que sí, y cuando Bam va a la cafetería, ella se da cuenta de que todos están actuando muy raro, ya que al parecer, todos se enteraron sobre la pared mágica, haciendo que todo se descontrole, y en ese mismo día, el director se va a visitar a Mamacoco, ya que alguien había escrito, que quería que le diera un infarto, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, y al darse cuenta de que todo se descontroló, Bam va a la cancha para pedirle ayuda a O, ya que no sabe como detener todo el desmadre, pero en eso, al compi se le rompen las piernas, porque su mejor amigo había escrito en la pared, que quería que O dejara de jugar fútbol, y cuando Bam se entera de eso, ella va toda madre al baño para borrar todos los deseos, pero en eso, ella ve que alguien escribió que la persona que borra lo que está escrito, va a morir, así que Bam dice, como Bam no quiere estirar la pata, ella no borra nada, y cuando ella va a la cancha, Nano se sienta a su lado, y le dice que todo es su culpa, ya que estaba tan cegada por sus celos y envidia, que no vio las consecuencias de sus actos, así que Nano la desafía, a borrar todos los deseos de la pared, a lo que Bam acepta, y va corriendo hacia el baño, pero en eso, la traviesa de Nano le dice a los demás, que Bam va a borrar los deseos, por lo que todos van a intentar detenerla, y como Bam no logra borrar todo, ella escribe en la pared que desea que todos desaparezcan, y cuando Bam sale del baño, ella ve a lo lejos a Nano, quien le dice que su deseo no podrá ser eliminado, así ella intente borrarlo, ya que su castigo, será vivir sola para siempre, por lo que Bam dice, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!